Yo creo que son muchas cosas juntas porque primero desde que nací toda mi vida en mi familia el arte fue muy importante, es muy importante. Me llevaron a la música, a la actuación, al canto, así que desde ese momento yo siempre supe que el arte me encanta y me hace muy feliz. Y fui pasando por muchas etapas, como te digo, el canto, el baile, instrumentos, pero la primera vez que conocí el teatro, que me subí en escenario, fue como sentirme en mi casa, en mi lugar, desguardada. Es muy importante para mí el teatro, es como que por así decirlo quizás es una recurse y me salvó a mí de una banda de cosas. Me enseñó a mí a ser quien soy sin tener miedo al que van a decir los otros. Así que creo que esa fue la mejor decisión para mí. Dije, bueno, que voy a estudiar lo que me hace bien. ¿Dónde estás estudiando justamente? Ahora estoy estudiando en Santa Fe, en la Escuela Provincial de Teatro 3200. ¿Cómo es la carrera? ¿Es mucha práctica? ¿Hay teoría? Contanos un poco cómo la llevas a cabo. Es un poco de todo. Yo estoy haciendo dos carreras, la promoción sociocultural en teatro, y el profesorado en teatro. La promoción tiene sus cosas mucho más prácticas, pero también teóricas, más el profesorado. Son muy difíciles las dos, que eso también está, viste, por ahí, cuando vos vas a decir que estudiás, que vas a estudiar teatro o un arte, te dicen como, uy, es muy fácil, viste, son carreras fáciles. Y vos por ahí te la crees, ¿no? Y llega un momento en el que está ahí y arranca la facultad y es como, uff. Y es muy difícil, más sobre todo yo creo en la virtualidad, todo lo que es la práctica, poner el cuerpo, no tener una compañía ahí, viste, eso es muy difícil. Y la teoría es grandiosa. Aprendés mucho de todo, desde lo cultural hasta, no sé, filosofía, historia, absolutamente de todo. ¿Guada, ya has realizado obras, has subido a escenarios y demás? Sí, desde hace ya 2013, 2014, hice muchas, tanto acá en San Carlos como en Santa Fe, en San Justo. ¿Cuáles son tus objetivos en la profesión? Yo creo que sería, no sé, un montón. Yo creo que desde chica mi sueño es estar en la tele, ¿no? Pero por ahí es un camino muy difícil ese para poder llegar hasta ahí. Y en cuanto llamas al profesorado a dar clases, yo quiero que transmitir eso que el teatro me transmitió a mí, eso que mis profesores me dieron a mí, ese abrazo que uno necesita, viste, poder hacer que el teatro sea para el otro lo que significa para mí. Claro. En San Carlos, justo que lo mencionaba un poquito, ¿hay clases de teatro? ¿Hay donde los chicos se puedan preparar y demás en estos momentos? Actualmente no sé. Me parece que no, pero si te digo te miento porque no sé. Yo estoy yendo a Santa Fe a un taller. Claro. Sí, en tus comienzos tuviste algunas actuaciones aquí y demás. Sí, acá tuve profesores a la Chola Almirón, María Soledad, y a Nasa Baldo, que fueron dos grandes que me abrieron las puertas a todo este camino. Pasando un poquito a la actualidad, preguntarte, bueno, ¿cómo fue la vida y cómo es en realidad todavía la vida de los actores, de las actrices en este tiempo de virtualidad y de pandemia? Complicado al principio, ahora también sigue siendo complicado, pero como que se están abriendo un poquito más las puertas a la presencialidad, ¿viste? Pero el momento de la virtualidad yo creo que es difícil, principalmente porque lo que para mí es una de las cosas esenciales del teatro es el convivio, es la presencia del otro, ¿viste? De poder comunicarte con una mirada que te esté quemando la luz en la frente, que te aplaude el público, que te sostenga el público también, porque eso es muy importante. Sin embargo, creo que el público también está en lo virtual, porque hay algunos que sus proyectos los han trasladado a esta virtualidad, vendiendo entradas y mandando un link, ¿viste? Y se veían online. Y eso también es gracias al público que lo sostuvo, porque es muy importante. Claro, y bueno, justamente preguntarte sobre eso, ¿el teatro pudo subsistir o encontró la manera de subsistir de alguna forma ante todo esto? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el teatro tiene esa fuerza además, de que muchas cosas, incluso si te pones a pensar en la historia, con todas las dictaduras, con todo el teatro resistió, y más ahora que la cultura en un momento sí fue como, viste, como cerrada, como que no se podía entrar a esa parte, y ahora subsistió mucho, sobre todo por el apoyo de la gente. ¿Está creciendo el apoyo justamente por ahí a los jóvenes como vos, como recién me decías, que por ahí te dicen, bueno, es una carrera fácil, o muchos no lo toman ni siquiera como un estudio, pero de a poco pasa a ser cada vez más normal y se está haciendo notar el apoyo? Sí, por suerte sí. Es medio difícil porque uno siempre se tiene que bancar con el, ay, no vas a estudiar nada más, estoy haciendo dos carreras re difíciles, no sé, pero sí, a veces se nota que hay mucha más gente que lo apoya, porque yo creo que en la pandemia se extrañó mucho todo lo cultural.